Hola a todos, soy Sonia Álvarez de Argentina y quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los amigos chilenos de Concepción, Hualpen y Santa Juana. Espero que nos podamos volver a encontrar en este hermoso festival de arpas al fin del mundo. Luego de este momento tan especial que estamos viviendo todos, rogando que la música nos una y el arpa vuelva a vibrar en todo el mundo. Saludos, un abrazo enorme. Saludos, un abrazo enorme. Saludos, un abrazo enorme. Saludos, un abrazo enorme. Saludos, un abrazo enorme.